Hola, soy Leandro Fernández, estoy muy contento de volver a Newell, a mi casa. Bueno, mandar un saludo a toda la gente. Estoy muy contento por volver a Newell, porque ya hace mucho tiempo que por ahí estaba afuera, bueno, y ahora se dio la chance de volver a Newell, a mi casa. Así que estoy contento, feliz, toda mi familia, así que bueno, disfrutando. Mi recorrido en el club, yo arranqué a los 15 años, que venía del club primero de mayo, arranqué las inferiores jugando en Rosarina, después, bueno, pasé a AFA, y de AFA en cuarta salte a la primera. Eso fue el sueño que siempre tenía de chico, de jugar en la primera de Newell. Bueno, se me cumplió y ahora regresar es algo que no se puede explicar. Después de estar tanto tiempo afuera, ya ocho años y medio en Rusia, volver ahora, creo que en el mejor momento de, como me siento yo cuando termine mi carrera, en lo personal, con mi familia, tengo ya una beba de tres meses, así que bueno, contento de poder volver a estar en mi ciudad, en mi casa, en Newell. Bueno, la verdad que estoy disfrutando cada segundo, desde el momento que empezamos a hablar con el club, bueno, y ahora ponerme las pilas y ya arrancar con el equipo. Ah, por ahí tratar de, qué sé yo, por ahí sacrificio, me gusta mucho entrenar, me gusta, no sé, porque le podría aportar muchas cosas de la parte de experiencia, para los chicos también que vienen, que hay en el plantel, y bueno, después de dejar todo, todos los días y tratar de ser un ejemplo para todos. Sí, sí, por ahí la forma que viene, que está, como está jugando Newell los últimos años, es algo que, que por ahí me gusta, porque me tocó hacerlo en la selección, después en Rusia, en el Dinamo, era una forma, nosotros jugábamos más o menos parecido, pues no con tanta posesión, pero si no, éramos siempre protagonistas con la pelota en todos los partidos, por eso creo que me siento, me voy a sentir cómodo con la forma de jugar de Newell. Sí, por ahí la diferencia entre el campeonato ruso y el de acá, no sabría decirte, porque, pero por ahí en el, la forma, es un poco más físico por ahí, más de contacto, pero también el equipo nuestro era de la forma, como te decía antes, de jugar un poco más al fútbol, de intentar siempre ser protagonista con la pelota y imponer nuestro estilo en todos los partidos, y por ahí el cambio al fútbol argentino creo que no va a ser tan grande. La Copa Argentina es el camino más corto para entrar en un campeonato internacional, creo que, que bueno, nosotros, yo recién mañana me voy a juntar con el plantel y de ahí están, pero creo que Newell tiene que tratar de ser protagonista a todos los partidos que juegue, de siempre intentar pensar siempre en el partido que viene, sea un partido amistoso o por Copa o lo que sea, creo que tenemos que tratar de ser protagonista y seguir haciendo lo que se viene haciendo. Objetivos personales por ahí, qué sé yo, tratar de dejar a Newell lo más arriba posible y bueno, tratar de ahora vivir el sueño este que estoy cumpliendo, porque hacía mucho tiempo que no, como decía, que estaba la chance de volver, pero ahora se dio, es concreta y bueno, disfrutar al máximo todos los días. Después las campañas las seguía siempre por televisión, a veces pasaban los partidos, a veces por internet, depende también del horario, sino que jugaba tarde acá, era la madrugada allá, pero bueno, dentro de todo, tratar de seguir porque, como hacen todos, viste, por internet, televisión, con lo que se pueda. Sí, por ahí de los chicos que están en el club, yo siempre que venía acá, cada seis meses que venía a Argentina o algo, yo me encontraba, iba siempre allá al vestuario, porque ahí conozco a la mayoría, tanto los chicos más jóvenes como a Bernard, Mateo, todos, la verdad. Pero bueno, ya más o menos el manejo de lo que es el club, ya lo sé, porque si bien estaba lejos, me sentía siempre, o ellos mismos me hacían sentir parte de Newell, que es la nueva generación que venía a ser de Newell, el nuevo estilo de, bueno, repatriar jugadores de afuera, que nos fuimos y tratar de mantener siempre eso de Newell. Cuando me fui a Newell, era una situación completamente distinta a esta, yo volví después de, creo que a Newell volví después de cinco años de que yo me había ido, porque no podía, casi iba a Villavista y me miraban como un bicho raro, porque yo me había ido con esa dirigencia, pero bueno, al cambiar esto, cambió todo, los jugadores de que veníamos de afuera, tanto si íbamos a la cancha o éramos bienvenidos, nos trataban como si nunca nos hubiésemos ido y eso suma para que también, tanto yo como los otros jugadores que vinieron y los otros que van a seguir viniendo, queramos seguir acá en Newell, volver a Newell y sentirnos como si nunca nos hubiésemos ido.